Hola, desde el humanismo reflexionemos. La 48ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Se ha dado en días recientes la sesión de esta importante Comisión de Naciones Unidas. También pude ser parte de la delegación oficial mexicana ante esta comisión, en esta sesión. Y esta fue encabezada por el líder del ramo, que en este caso es el Consejo Nacional de la Población, mejor conocido como CONAP. Bueno, fuimos entonces a Nueva York, representando a Sociedad Civil. ¿Y qué impresiones puedo compartir? En primer lugar, presentaron a un experto. La chair o presidenta de la comisión, una belga, presenta a un experto muy, entre comillas, inglés, de la London School of Economics, que da una cierta panorámica. Una panorámica en la cual, pues sí, ciertamente se dijeron algunos números. Pero lo más relevante es que daba varias aseveraciones sin dar fundamento alguno. Y además, aseguraba que habían tenido éxito ciertas políticas poblacionales sin dar los datos actuales y mucho menos hablar de qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar en los próximos años con precisamente esos números. Es algo bien delicado. Es un contrasentido enorme. Voy a poner un ejemplo. Hablaba de que lo mejor que le puede pasar a la mujer es que se debilite lo más posible el matrimonio y se flexibilice. ¿Qué falta de sentido de realidad de este hombre? Si se atuviera, por ejemplo, a los datos de su propio país y los de la mayoría del mundo, podría darse cuenta que la mejor manera de preservar el bienestar de las mujeres, jóvenes, adultas, es precisamente en aquello que él quiere que se debilite, el matrimonio. Cuando la mujer está casada, se reducen en un porcentaje muy fuerte los abusos físicos, los males psicológicos, enfermedades de depresión, así como muchas otras incidencias negativas para la mujer. Es decir, este hombre no estaba hablando con los datos de la realidad. Y también es impresionante ver cómo la chair, este experto, el facilitador que pusieron, un tal salvadoreño, escalante, y los drafts que iban entregando para que se hicieran las negociaciones y sacar un documento, eran de un nivel de absurdo en el tema de cuál es la clave del desarrollo sustentable, cuál es la clave de la justicia social, en vez de hablar de los temas de la población del mundo, en donde hay problemas de hambre, de inseguridad, de pobreza, retos enormes, todo para ellos lo reducían a el santo grial o la piedra talismán de los derechos sexuales y reproductivos. Y si tú los metes desde la más cierna infancia, todo se va a resolver. Qué falta de visión, qué falta de contacto con la realidad. Esto fue tan incisivo, tan durdo y también tan agresivo, porque estas cosas luego se las imponen a ciertos países que ya están aptos a eso. ¿Por qué? Porque no les resuelven los problemas de su población. Y por eso el desenlace fue contundente. A la hora que quisieron imponer el documento, se levantó el líder de los países africanos, respaldado a su vez por otros tantos países, puede ser por lo menos unos 70, que dijeron no, ese no es un documento concentrado, ese no atiende los problemas de la población, y por lo tanto fue rechazado. La Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas se quedó sin documento y sus pretensiones de querer mandar una imposición a los otros países y un documento en donde lo único que enfatiza es la cuestión de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos a los jefes de Estado para conformar la nueva agenda global, pues no les salió. Una enhorabuena a estos valientes, serios y responsables embajadores y una advertencia para todos las modas de Naciones Unidas o por lo menos de algunos de sus expertos y encargados, siguen ahí y van a estar presentes en el resto de las condiciones. Para ello incluyo Rodrigo Iván Cortés.